Hola, yo soy Cintia. Yo soy Carla. Y nosotras somos novias y somos del canal True Love Show. Este canal muestra nuestra vida, nuestra familia, nuestros viajes, nuestras aventuras y pues sobre todas las cosas, nuestro amor. Como cualquier otra pareja. Queremos demostrar que no existen diferencias en el amor. Por esto que grabamos distintas situaciones y distintos pasajes de nuestra vida para que la gente nos pueda conocer. Quisimos hacer este video para todos mejora, para que ustedes puedan saber que tienen nuestro apoyo también y para contarles un poquito nuestra historia. Queremos decirle a todos que, como primer paso, está siempre el aceptarte tal cual tú eres. Sin tener miedo a que los otros te juzguen, tú tienes que saber identificar lo que sientes, por quién sientes y si te gusta o no, es cosa tuya. Lo importante es que te aceptes y te ames a ti mismo tal cual eres. Una vez que tú te hayas aceptado y te quieras tal cual eres y quieras contarle a tus amigos y a tus padres, nosotros te recomendamos de que seas fuerte. Quizás ellos no lo van a tomar de buenas a primeras, por lo tanto tienes que darles tiempo. Otro punto para que te podamos ayudar es que tienes que atreverte a amar. Tienes que atreverte a amar a quien tú quieras sin tener miedo de que las demás personas te puedan juzgar. Tú eres libre y primero tienes que liberarte tú y tu corazón, amarte a ti mismo y luego vas a poder amar esencialmente a otra persona sin importar su sexo. Lo que importa es lo que va a caer. Queremos llegar a todas las personas que estén viendo este video. Por favor, acéptense. Por favor, no a la discriminación. Promovamos el buen trato. Quiero que sepan que Carla y yo tuvimos que vivir muchas cosas para poder llegar a esto. Para poder plantarnos enfrente de una cámara y aceptarnos tal cual somos. Y es un camino difícil y es un camino que necesitan buscar ayuda. Busquen organizaciones, busquen amigos, busquen familiares que los acepten. No están solos, eso es lo que tienen que saber. Que esta lucha nos hace cada vez más fuertes, nos hace unos luchadores y unos guerreros. Por lo tanto, con el tiempo, todo mejora. Todo mejora. Porque la gran tarea de poder cambiar esta sociedad parte por uno. Adiós. Bye. When did the fire leave your eyes?